Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arranca Revirados nuevamente con 12 grados de temperatura en la ciudad de Posadas. Espero que estén todos muy bien y espero que vos también, Rocío. ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien, Richard. Así que muy buenos días. Muy buenos días a la gente que está del otro lado de la señal de TTV arrancando otros revirados de jueves con nosotros que empieza de esta manera. ¡Suscríbete al canal! En realidad los sacamos afuera porque, bueno, vinieron dos nada más. Si son tres pueden entrar, si son dos son muy pocos y no vale la pena. Claro, eran muy tristes. Ahí está. Ahí están todos los aplausos. Luego, quedaron dos más y ahí pudieron haber. Vamos, con un chaval de todas horas y pasen hoy. Tenemos muchísimas... Hoy, bajame ese cartel. No digas obscenidades. Sé que lo amás a Richard. Él te espera acá afuera ahora. Sí, acá vino Daniel Pereira, que bueno, ya lo conozco hace tiempo. No hace falta que se saquen la remera, digamos. Hace frío, querido. Y la vincha de Richard. Ah, mira. Mira cómo te están gritando. La vincha de Richard. Te amo también. Guárdala después del programa del final en el baile. Vamos a estar mostrando todo lo que trajeron nuestros aplaudidores. Pero tenemos un programón especial. Bueno, mamá, gracias por no sacarte el corpiño hoy. La vincha queda mucho mejor. La verdad es que sí. Bien, vamos a contarles que tenemos en el día de hoy un resumen de lo que tiene este jueves de revirados. Exactamente. El jueves de revirados nos trae espectáculos a nosotros. Viene Agustín, arregla con la columna de los jueves que va a mezclar un poco de farándula. Por supuesto, el suplemento más del diario del día de hoy y mucho de lo que hay en agenda para hacer en la ciudad de Posada. Como invitado lo tenemos hoy a Pali Álvarez de El Ciclo Barullo, que hoy cumple un añito, nada más y nada menos, con un espectáculo muy atractivo donde van a tocar los Núñez. Y bueno, vamos a hablar acerca de este proyecto muy interesante, tanto para productores audiovisuales como para también artistas. Mili Ferreira, por supuesto, viene a su bloque de las mil y una notas con un poco de lo que está pasando en Gran Hermano, gala de eliminaciones en la jornada de ayer, así que ya no se va a estar contando eso. Y por supuesto, como siempre, Gerardo Schaffer nos presenta lo último de tecnología y redes sociales. Nosotros vamos a arrancar con los títulos más importantes que son los que están en la tapa del diario El Territorio. Ahí estamos viendo en pantalla la tapa del diario El Territorio del día de hoy, jueves 23 de julio del 2015. Para Vialidad Nacional, el radar de Candelaria es un mamarracho. El organismo impulsa denuncias penales contra los intendentes. Funcionarios nacionales confirmaron que es ilegal, constataron la destrucción de señales en la Ruta Nacional 12 y denunciaron que emplean a menores. Y la foto que ilustra la tapa del diario El Día de Hoy, maquillan el paso del tiempo. Tres artistas locales trabajan hace más de dos meses en la restauración de los monumentos, esculturas y bustos de las plazoletas de la avenida Mitre en Posadas. Información que está en la página 19 del diario El Día de Hoy. Los cuadros respiratorios no aflojan, siguen siendo el principal motivo de consulta. Insisten en la necesidad de vacunarse contra la gripe. Y en el suplemento más de hoy, en cuanto a deporte, Guaraní enfrenta a argentinos por la Copa Argentina. Y en Policiales, foja cero, tras la pista del tráfico de ketamina en la frontera misionera. Sonal Zona Sur en Candelaria. Alerta por niños mendigos. Información que está en la página 7 del diario El Día de Hoy. Este y los demás títulos importantes que están en la tapa, con más desarrollos. También en la versión digital del diario, en www.territoriodigital.com o en todas las revisterías de la provincia. La novedad tiene que ver con el fútbol. Tigres le ganó a Inter de Brasil y este equipo mexicano será el rival en la final con River Plate. Tenemos imágenes de lo que ha sido este partido en la jornada de ayer, que tuvo inclusive un gol en contra y dio este resultado. Tigres de Monterrey venció como local a Internacional de Porto Alegre por 3 a 1 y se clasificó para la final de la Copa Libertadores de América de Fútbol. Instancia en la que se medirá con River Plate, que logró el mismo objetivo, a eliminar a Guarandí de Paraguay. Tigres se medirá entonces en la final ante River los miércoles, a notar. 29 de julio y 5 de agosto. Primero será en el Norte de México y luego en el Estadio Monumental, donde quedará definido quién será el campeón de la Copa Libertadores. Con este resultado también, directamente, River clasifica para el Mundial de Clubes. Así que aquellos que querían ver a River enfrentando a Barcelona, eso será posible. Más deporte también tiene que ver con la información de Último Momento y son las chicas de la Selección Argentina Femenina de Humboldt que en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 consiguieron un triunfo histórico. Las estamos viendo festejar. En Toronto, el seleccionado argentino femenino de Humboldt se clasificó finalista de los Juegos Panamericanos de Toronto y por primera vez en su historia se aseguró la participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para el año que viene, en el 2016. Las chicas consiguieron el doble objetivo tras vencer a México 27 a 16 y ahora irán por la medalla de oro para con hora coronar un certamen ideal. El choque decisivo será este viernes desde la 21 ante Brasil. Hoy tenemos dos conmemoraciones que no queremos dejar pasar. Digamos, una es el día del payador en realidad. Así que cualquier payada que quieran que Richard la repita, porque es un buen payador, aparte si se les ocurre una que quieren improvisar, podés mandarnos un mensaje. Tenemos WhatsApp al 3764-549622. Yo le voy a estirar la oreja, voy a hacer que él repita lo que vos quieras que diga. Podríamos decir al rapero del campo también al payador, ¿no? Porque en un momento, alguna vez entrevisté a un payador y yo le digo si, bueno, le caía mal esto del hip hop y me decía que no, para nada, que era como un pariente lejano tal vez del payador. Nuestros parientes lejanos nos están siguiendo en Twitter en este momento en nuestra cuenta de Revirados y estuvimos viendo cuáles son los trending topics de este momento. Me gustás, pero es un hashtag elegido por la producción de Revirados. Hay cosas que todavía no me cierran. ¿Te pasó? Sí, sí, claro. ¿A quién no? Me gustás, pero hashtag que es trending topic ahora te quedó un pedacito de perejil en los dientes. No me vas a dejar de gustar por eso. Te aviso, capaz. Y si es un pedacito de perejil que está hace cinco años, bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Me vas a dejar de gustar. Me gustás, pero no te voy a andar rogando, dice. Típico, ¿no? Muy bien. Estoy de acuerdo. Escribir con faltas de ortografía es como hablar con mal aliento. Me gustás, pero tu ortografía es espantosa. Bueno, primero buscale la tilde, ahí la I, ¿no? Para escribir eso. Cuando no quiero terminar la conversación, digo cualquiera. Digo cualquiera, otro hashtag que es trending topic ahora. Digo cualquiera para salir de un momento incómodo. Es como que de la nada te empiezo a hablar de unicornio. Le ha pasado a Silvio Rodríguez. Digo cualquiera cuando tengo sueño. Eso me pasa a mí. Todas las mañanas venís con sueño vos, arreglados. Digo cualquiera cuando canto una canción en inglés. Ah, le pasa a mucha gente acá. A mí también. Digo cualquiera cuando te hablo, se me traba la lengua, me pongo nervioso. Ahí estoy yo. Digo cualquiera cuando me hablas y estoy escuchando música. Te contesto parte de la letra, te digo cualquier cosa, no me hables. Esto tiene que ver con River. Obviamente, sobre lo que hablábamos recién, la victoria de Tigres por 3 a 1 ante Inter, clasificó al millonario al Mundial de Clubes. Lindo oportunidad para convencer al payaso. ¿Te imaginas la foto? Hay Mari y Messi juntos en el Mundial de Clubes. River llega a la final de la Libertadores por un gol del casi desconocido 9 de Colón y la actuación de un uruguayo que ni jugaba en Turquía, dice Franco Pedrazi. Buen día a todos los clubes clasificados al Mundial de Clubes y buen día, Boca también. Los hinchas de River están hablando en Twitter sobre lo que se viene para El Millonario en este caso y lo que se viene para nosotros es un programón que ha finalizado su primer bloque, así que nos vamos a una poca y trago loco. Quedate ahí.